Cuando me enteré de que tenía cáncer, pues la verdad no fue un proceso fácil de asimilar y me resultó dando muchas sorpresas que hasta el día de hoy agradezco y que han convertido en mí una mejor versión. Nunca presenté síntomas, nunca me vi deteriorada, nunca me vi enferma, hasta un momento en donde me salió aquí un frijolito como una bolita y acudí al médico, me internaron en el Hospital Santa Fe, me hicieron muchos exámenes después de 10 días, me confirmaron de que tenía linfoma de Hodgkin en estadio 4. El doctor desde un comienzo siempre estaba con la esperanza de que me iba a curar, siempre era muy positivo con todo lo que decía, me animaba y la verdad todo se dio como en los tiempos precisos. Desde enero del 2019 comencé mis tratamientos de quimioterapia, fui recibiendo mis quimioterapias cada 15 días. Yo llegaba desde las 7 de la mañana y era la última en salir. Pero ya a partir del primer PET scan que me hicieron, a partir de la quinta quimioterapia, o sea, estaba bien, estaba bien, habían inflamaciones, o sea, el tratamiento estaba funcionando. Finalicé el tratamiento en junio del 2019 y gracias a ello es que ahora estoy bien. O sea, realmente digamos que los resultados obtenidos fueron muy buenos, gracias a las medicinas, a mi cuerpo, a mis cuidados y a los cuidados que las enfermeras y los doctores me decían que tuviera. Yo tenía mi pelo largo, o sea, acá. A mí me decían Rapunzel. Y la verdad, mi pelo lo era todo para mí. Yo me refugiaba mucho en mi pelo porque era como mi caparazón, pero hice el proceso hasta el día de hoy. Me encanta tener el pelo corto y me siento más empoderada como mujer porque soy yo misma, un pelo no determina si eres linda, si no eres linda. Lo que determina es tu esencia, lo que tú eres. Bueno, de parte de la Fundación Santa Fe siempre tuvimos un apoyo, un respaldo. Y era muy bonito porque digamos que las enfermeras llegaban y no simplemente cumplían con su función, sino que se preocupaban por el paciente. O sea, se sentía que lo hacían porque le preocupaba al paciente. O sea, se colocaban en los zapatos de los demás, cosa que uno no encuentra en cualquier lugar. A partir de que finalicé el tratamiento en junio del 2019, siempre me han estado llamando. Han estado pendientes del paciente desde el comienzo hasta el final y hasta lo que sigue porque aquí hay que seguirse cuidando. El cáncer no nos impide nada. Nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida como tal y que cada día hay que disfrutarlo al máximo y que así estés yendo a tus quimioterapias y todo, bailes, te rías. Aquí estoy yo, soy una niña de 22 años, que después de pasar por un momento tan difícil en donde lo logramos detectar a tiempo, lo logré superar y en ti está como quieras tomar el camino. De lo malo siempre tenemos que sacar cosas buenas y puede que ahorita mismo no lo estés viendo, pero ya verás que todo esto te llevará a un proceso interno muy lindo y a inspirar y motivar a otras personas. Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule. Agenda tu cita en www.fsfbcitas.co o llamando al 482-4488.